Y un crimen ocurrido en el norte de Barranquilla generó preocupación entre la comunidad. Según las autoridades, este hombre era un exintegrante de la banda delictiva Los Paisas y al parecer todo se trató de un ajuste de cuentas. Seis disparos acabaron con la vida de un hombre de 43 años. El hecho ocurrió en la calle 76 con carrera 42 del norte de Barranquilla, en una de las llamadas zonas seguras, donde el acompañante hombre en moto está prohibido. Pero esto no fue impedimento para los asesinos, que luego de cometer el hecho, huyeron con rumbo desconocido. De inmediato la policía inició las labores de investigación, determinando que el hombre asesinado tenía múltiples anotaciones judiciales que lo vinculan con Los Paisas, una banda delictiva desaparecida hace cerca de 10 años, por lo que toma fuerza la hipótesis de un posible ajuste de cuentas. Iniciamos una investigación con la policía judicial, donde empezamos a realizar actividades de verificación en cámaras, entrevistas, entre otros. Y una de las principales hipótesis tendría relación con ajustes de cuentas, ya que la persona que perdió la vida presenta diferentes anotaciones judiciales desde los años 2007, 2008 y 2011, vinculada con diferentes actividades delictivas. Gracias.